Nuestra aspiración es lograr que los michoacanos se queden de a producir bienes y servicios en su propia localidad y por ello vamos a intensificar la coordinación con los grupos de migrantes y los órdenes de gobierno para fortalecer el gran esfuerzo que realizan nuestros paisanos, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa al encabezar la celebración por el Día del Migrante Michoacano y la Expo Migrante 2013 que se realizó en Palacio de Gobierno. En rueda de prensa, el rector Salvador Jara Guerrero y miembros de la Comisión Especial de la Reforma Jurídica del Congreso Universitario aclararon que no se han enviado ninguna iniciativa para proponer reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y mucho menos que el rector esté buscando reelegirse. Como parte de las movilizaciones nacionales que realizan grupos y partidos de izquierda en contra de la aprobación de la Reforma Energética, militancia y dirigentes del Partido de Revolución Democrática marcharon esta mañana para realizar un mitin en el monumento a Lázaro Cárdenas. El presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, recibió a los manifestantes que arribaron este día al Congreso de Michoacán para hacer el conocimiento de los diputados la postura del PRD contra las reformas realizadas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En gira de trabajo por Aquila y Coahuayana, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, se reunió con representantes de la Red de Paradores Ecoturísticos de la región, voluntarios de campamentos tortugueros de la costa Nahua, ante quienes comprometió apoyos a intensificar las acciones de promoción a fin de incrementar la afluencia de visitantes. Con cuatro décadas de experiencia como comerciante en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Morelia, don Ramón Jacobo Cruz asegura que la crisis económica ha tenido un impacto en la caída de sus ventas superior al 50%. La Secretaría de Seguridad Pública recibió 32 nuevos elementos operativos acreditables, mismo que se integran a los 400 policías incorporados a la fuerza de la dependencia gubernamental, lo que garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Guasar TV, las noticias en breve.